No era una noche más, era especial En medio de la oscuridad, un llanto se oyó Nació el amor, el Salvador Y con la luz nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor Y con la luz nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor No era una noche más, era especial En medio de la oscuridad, nacía el eterno Rey, Emmanuel Y con la luz nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor Y con la luz nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor Y con la luz nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor Y con la luz nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor No es una noche más, naciste en mi corazón Traíste mi libertad, eres mi paz, eres real Jesús Jesús Llegó la luz, nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor Llegó la luz, nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor Llegó la luz, nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor Llegó la luz, nació Jesús, mi Salvador, mi Redentor